A mí es muy especial porque está inspirada en la concepción humana del pecado. Es la inundante aligiene, la divina comedia. Además es una ciudad que tiene una importancia enorme para mí porque es en donde viví parte de la pandemia y es una ciudad que ha inspirado muchísimo mi trabajo y mis obras. Y saber que esta vez viajaré de regreso a Constantinopla, pero acompañado de la pieza más grande que he hecho y una tan importante porque es la primera de la colaboración con Uriarte, pues tiene una importancia clave en mi carrera como artista y creo que en el legado de la talavera mexicana, de la talavera poblana en el mundo. Este brindis me deja muy orgulloso pero al mismo tiempo muy nervioso porque estaré en catedral rezando diario hasta que este tiburio llegue en una sola pieza. Por hoy el simple hecho de ser mexicano es mi tarjeta de presentación más importante. En Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Esteban Fuentes de María, Arte en México. Y espero que nos sigan a través de redes porque Uriarte, Talavera y yo vamos a estar documentando desde el empaque hasta el arribo de la pieza. Así que espero que todos los poblanos estemos muy orgullosos de que la talavera no es solo nuestro legado sino también una gran técnica y una gran fuente de inspiración para las ideas más contemporáneas. Cumplir 200 años, Uriarte, Talavera es la empresa más antigua de Puebla y es la fábrica viva más antigua del país. Entonces creo que es muy importante que la parte que hicieron ellos sea narrada por esos artesanos. Por mi parte me tardé tres días en hacer la pieza. Estuve aquí en la fábrica con luz de bala en la noche y con la luz del patio de día trabajando justo aquí, todo el tibor. Estuve haciéndolo en tres sesiones, estuve aquí tres días pintando pero creo que bastantes días más meditando y pensando en lo que quería hacer con esta pieza. Para mí la concepción del pecado. Por eso es en blanco y negro porque los colores más tradicionales y más comunes en la talavera son el azul cobalto y el más claro. Pero yo decidí ocupar solo blanco y negro para jugar casi como si fuera acuarela con esa complicada técnica y lograr la escala de inicios representando cómo veo esos nueve niveles del izquierdo de mi vida.